Marcos, cantadísimo, bienvenido a mi casa. Encantado yo, de hecho agradecido porque me invitas a tu casa. ¿Cómo te encuentras? Feliz, tío, feliz, muy feliz. Es un mítico de las redes sociales. Bueno, llevamos tiempo y dando guerra, sí señor. ¿En qué año abriste o en qué año empezaste con las redes sociales? 2012, finales. ¿2012? Sí, era campo todo aún. ¿Y siempre fue sobre el nicho fitness? Sí, siempre. De hecho fue empezando hablando un poquito sobre nutrición y tal, y a partir de ahí pues... Pero sin ningún tipo de intención y la gente empezaba a preguntar y se fue haciendo una pequeña motita de nieve, se fue haciendo más grande y a partir de ahí pues... Es que yo me acuerdo que por aquella época la información estaba sobre todo en los foros. Sí. En YouTube prácticamente no había nada, era como un todo de campo. De hecho Instagram ni existía, fue una red social que vino después. De hecho empezó en Twitter todo. Luego me hice mi blog y tal y poquito a poco. Fue un crecimiento orgánico. Sí, 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 cuando no lo buscas, ¿no? Eso es. Es lo mejor, tío. ¿Te quieres presentar a mi público? Sí, soy Marcos, soy una persona muy tranquila, que le gusta mucho lo que hace, una persona apasionada en general. Y en mi ámbito profesional pues me dedico a divulgar en redes sociales como cultura de gym. Estoy bastante enfocado a la salud, ámbito de entrenamiento, nutrición. Y ahí es donde doy más cañita a nivel de divulgación y es donde realizo mi labor. Antes de dedicarte a las redes sociales, ¿a qué te dedicabas? Era fontanero, era fontanero. ¿Y ejerciste durante cuánto tiempo? Pues igual durante cuatro, tres, cuatro años, diría. Hostia. Luego se me dio, vi que eso no era para mí, sobre todo lo de trabajar bajo un horario, lo de trabajar para otros. Lo tenía como dormido, pero siempre tuve un instinto de emprendedor dentro. Siempre me fijaba mucho en lo que hacían los demás para copiarlo, replicarlo y mejorarlo. Y veía que la fontanería que no era para mí, dije, no estaba a gusto. Y dije, ¿qué puedo hacer? Pues opositar para policía. Saqué seguridad privada, luego me quise opositar para policía. Y fui a empezar a entrenar, ver cómo respondía mi físico, cómo yo me encontraba. Y dije en plan, pues esto mola muchísimo. Y fue cuando empecé a buscar información, que había muy poca, a divulgar y pues prácticamente ya fue. Oposité a un año. Fue el año de la historia que hubo menos plazas. Fue en 2011, puede ser, 256 plazas. Fui de las 3-4 personas que aprobó en Galicia, el teórico y me quedé en los psicotécnicos. Y ya no quise volver a intentarlo. Dije en plan, tío, tiro por esta bien. En aquellos años sacaban súper pocas plazas y encima se presentaba un montón de gente. Porque había pasado la crisis, la gente que era como trabajos fijos. Creo que eran como 36.000 personas. Una salvajada, tío. Y gente súper preparada, gente como académica. Pero yo era el mejor, tío. Yo tenía esa actitud y decía en plan, no pueden competir conmigo. Y de hecho me quedé en los psicotécnicos por décimas, pero... No eras el mejor, Marcos. No eras el mejor. Pero tienes que creértelo, ¿sabes? Si no es que dices, son 36.000, ¿qué voy a hacer yo? Pues, tío, dar lo mejor y ya está. Primer bloque, me gustaría preguntarte un poco tu historia en redes sociales, desglosarla bien. Todo ese camino, cómo empezó todo, que detalles un poquito cómo se creó Cultura de Gym. Porque al final, a día de hoy, es una página muy exitosa, ¿no? Página web, asesoramiento, tienes patrocinios. Es una persona que vive plenamente en las redes sociales, que le va bien. Entonces, ¿cómo se forjó esa marca personal? Pues yo creo que hubo un punto de inflexión cuando David Marchante habló conmigo en 2015-16, puede ser. Empecé a formar parte de su equipo. Y a partir de ahí fue como que vi un poquito que, como que estás en la salsa. ¿Sabes? Que dices tú, joder, pues me estoy empezando a rodear con gente. Porque antes era yo desde mi casa, soltando tweets y escribiendo, pues, incluso creo que hacía algún vídeo de YouTube. Pero, como yo haciendo cosas en internet. Punto, no hay más. Luego sí que ya empecé, pues, más a buscar clientes. Me hice una titulación privada. Y empecé un poquito como a creerme que era entrenador, que era preparador. Veía que la gente que se ponía en mis manos, que tenía éxito, conseguía cosas. Aparte, siempre me esforcé mucho por hacer las cosas bien. Y a partir de ahí, lo que te digo, fue como un crecimiento orgánico. Que ya, digamos que la empresa fue la consecuencia de lo que yo hacía. No fue buscado. Y a día de hoy somos una empresa que, joder, pues nos va muy bien. En fin, era una pasión, ¿no? Para ti, lo que es el tema del entrenamiento, divulgación. Eso es. A eso que has comentado de me creía entrenador, echando la vista atrás y sabiendo todo lo que sabes a día de hoy. ¿Tú crees que estabas suficientemente capacitado cuando, por ejemplo, empezabas? ¿No suele pasar que la gente aprende un poco y se sobreestima en sus conocimientos? ¿Tú echando la vista atrás? Un poco el efecto Dani Kruger. Sí, a ver, yo siempre, incluso a día de hoy, lidio bastante con el, ¿cómo se llama? El sesgo del impostor, no me saló el nombre. Sí, lo desahogo. Como el síndrome del impostor, como que siempre crees que lo puedes hacer mejor y por eso me esfuerzo tanto. Por aquel entonces, si observo a día de hoy, lo que hacía por aquel entonces es hipermejorable, 100%. Pero, de hecho, mira, mi mayor escuela, yo decía en plan, tengo que contratar a los mejores. Entonces empecé a contratar preparadores, que me preparasen y tal, y veía que no había tanta diferencia con lo que yo hacía. Entonces digo, joder, pues vamos a mejorar esto, vamos a mejorar lo otro. Que podía haber hecho las cosas mucho mejor, seguro. Que era lo suficiente con mente competente. Nadie me enfermó, las cosas salían bien, es decir, la gente estaba contenta, la atención siempre fue buena. No es que lo diga, son cosas que dice la gente. Entonces digo en plan, sí, todo es mejorable, pero bueno, yo creo que mi labor la hice bien. Esa es la sensación que tengo. ¿Cuándo te contactó Power Explosive? ¿Para qué exactamente? ¿Cuál era tu rol en el Power Explosive Team? Empezamos con el blog. Con empezar a escribir para su blog. Estuve dos días con la sangre helada, literalmente. ¿Cómo con la sangre helada? Sí, me sorprendió muchísimo hablar con David. ¿Te creías mucha presión? No mucha presión, no me lo creía. Era como, imagínate que te gusta mucho el fútbol y te envía un correo electrónico Florentino Pérez. La sensación de en plan, oye, ¿qué te parece entrar en la cantera del Madrid? Y tú, me parece que te lo dijo en dos días, ¿sabes? Y sí que me supuso como un guau. Esa fue la sensación de guau. ¿Tenías, por ejemplo, dudas de estaría a la altura? Sí, claro. Porque claro, es que David, para que no lo sepa, David en aquel momento es que era literalmente el máximo exponente. Sí, sí, sí. A veces, aparte a día de hoy tú hablas con él y es una persona que tiene un crecimiento interno espectacular. Y claro, yo me sentía muy abrumado por la situación, pero dije en plan, pues claro que quiero estar, obviamente quiero estar. No sé cómo estaré, ni sé que daré el 100% de mí, punto, pero quiero estar. Quiero estar. Y fue un poquito pues como... ¿Pero tú salías en los vídeos también que hacía de Power Explosive? No, dejé justo el equipo antes de que empezaran con él. Creo que hicieron un canal secundario con el de Power Explosive Team y empezaron con los campus y tal y yo justo ya antes me había salido. Es que él te está preguntando sobre eso. Sí, vale, vale, vale. No me había salido. Empezamos con el blog. Tú estás solo en el blog online. Eso es. Eso es. Y a día de hoy, ¿qué buena relación con David? Sí, de hecho, a día de hoy somos sus entrenadores, tengo muy buena relación con él. De hecho, nunca la tuve mala y nada. Que me imagino que llegó un momento en el que bifurcaste, en el que apostaste por tu marca personal más que trabajar para una tercera persona. Veía como que mi futuro tampoco estaba ahí por cómo se iban desarrollando las cosas. Era un equipo muy... en aquel momento muy poco especializado, muy multidisciplinar. Era como el caldo de cultivo de algo que no se sabía muy bien por dónde iba a ir. Y a mí me gustaba mucho como estar en la línea... Yo soy muy obsesivo, entonces yo pillo algo y lo desgrano, lo mejoro, lo... Entonces no me sentía del todo a gusto. Al mismo tiempo me requería mucha energía para estar a la altura y empezó a entrar mucho en conflicto conmigo. Y creo que pasaron unos meses, quizás no estuve ni un año, y decidí ir por mi cuenta. Aparte yo pensaba... Generaba una ambivalencia conmigo y decía, si yo quedo aquí y sigo aquí, sé que me va a proyectar mucho en redes sociales porque es inevitable. Pero no me sentía cómodo, entonces digo en plan, mira, este no es mi lugar, al menos a día de hoy. Y cogí mi camino y... O sea, tú querías quizás como un crecimiento más orgánico por tu cuenta. Quizás sentías que si te impulsaba en redes sociales eso te podía perjudicar o te resultaba incómodo. Para mí tiene que ser fácil. Tiene que ser, digamos, divertido. Para mí las cosas tienen que ser divertidas. Si a mí algo no me apetece, no lo voy a hacer. Es decir, si a mí, por ejemplo, por ponerte un caso que aunque sea muy mítico, es algo muy mío. Si alguien me dice, mira, te ofrezco muchísimo dinero y haces esto o hablas sobre esto. Si yo no me siento cómodo, no lo voy a hacer. Y por aquel entonces, estamos en el punto de que no había dinero, pero sí que había mucho crecimiento, lo que podía tener dinero. Pues que yo no me sentía cómodo. Es decir, yo decía, vale, me tengo que esforzar para hacer esto, pero no es lo que me apetece. A mí me apetece leer papers, me apetece hablar sobre los papers que a mí me apetece. Porque no me apetece tener un plan marcado por terceros. Me apetece tener mi puñetero plan y llevarla a cabo. Y para mí eso es lo divertido. Digo en plan, pues si hago las cosas bien voy a crecer por mi cuenta. Y al final, pues el tiempo me ha dado la razón. Si tuvieras que describir tu marca personal, cultura de jean, ¿cómo la describirías? Si le tuvieras que explicar a alguien, ¿cuál es a lo mejor tu valor diferencial? Autenticidad y salud. Sin duda. ¿Crees que no se está haciendo suficiente hincapié en la salud hoy en día? No, estoy seguro de que no. ¿Por qué? Porque habla de salud gente que no tiene salud. O que no priorizan ella. Desde competidores hasta personas que se centran más en trasladar un mensaje o una ideología nutricional o de entrenamiento que realmente en aportarles salud o aportar un ecosistema de salud para esas personas. Pero por ejemplo, si el consejo sobre salud es bueno, aunque la propia persona no tenga salud, tampoco debería importarte o tú piensas que tiene que ser un ejemplo a seguir también. El problema es el producto. Estamos hablando de cosas muy abstractas, pero por ejemplo, un competidor de culturismo, cuando vende la competición de culturismo como propósito de salud, eso no es un propósito de salud. ¿De culturismo natural o de culturismo...? Irrelevante. Es igual. Hombre, ambos no son sanos, pero hay diferencia. Es que ahí está el punto, es que ambos no son sanos. Entonces, si tú vendes eso como ideal de salud, es que eso no es salud, diferente es que tú lo hagas lo más saludable posible. Es que el tema de la salud lo han prostituido mucho porque ni siquiera tampoco un usuario promedio del GIN es salud, eso. Debería serlo. Es que ahí está justo. Sí, pero cuando tú buscas un PR, buscas constantemente mejorar en fuerza... Sí, pero si tú buscas un PR, por ejemplo, y lo vas estructurando con el RM estimado... Sí, con las opciones sistemáticas... Claro, es que tenemos tantas facilidades a día de hoy que me parece increíble que no se utilicen. Por ejemplo, RM estimado. Si una persona, es un ejemplo que suelo poner muchas veces, nosotros medimos, por ejemplo, la motivación de la persona. Si tú en dos semanas consecutivas pierdes dos puntos de motivación. Si tú en dos semanas consecutivas pierdes rendimiento. Y si a ti te empiezan a doler los codos o las rodillas, hay que hacer una descarga de entrenamiento. Es decir, no hay más. Ya, pues entonces van a estar descargando cada vez por tres, ¿eh? No, no te creas, ¿eh? Hostia, molestias... Hombre, no. O sea, lo que dices tú, si adaptas bien las cargas, adaptas bien el estímulo. Pero bueno, a ver, eso es muy fácil decirlo, pero luego en la práctica la gente consume mucha cafeína, por ejemplo. Sí. La gente, mucho volumen de entreno. Yo realmente muchas veces he dicho que la verdadera salud sería... Esto no le va a gustar a mucha gente, pero sería entrenar mucho más suave de cómo se entrena. Sería una faceta cardiovascular, una faceta de fuerza, pero no de fuerza buscando 300 en muerto. Eso no es salud. Aunque tú me digas, si lo haces y lo adaptas bien, 300 en muerto nunca va a ser salud. Porque ya es un nivel muy alto. Pero trabajas con información, eso me refiero. Si una persona decide, por ejemplo, competir al más alto nivel de culturismo, decide utilizar mucha farmacología y decide lo que quiera decidir, siempre que lo haga con la información adecuada está bien. Porque va a preservar su salud. Diferente es que se dé un mensaje muchas veces como lesionarse es inevitable, pasar por cierto malestar. Hay gente que empieza una preparación de culturismo con la idea firme de que lo va a pasar mal, de que es un espartano, de que es un luchador. Hombre, eso sea por hecho siempre, claro. No eres un luchador, eres un ser humano que necesita ser feliz en todos los procesos. Que me digas, tres semanas antes del campeonato voy a estar jodido porque voy a jugar con líquidos, por lo que sea, vas a estar jodido, es normal. Tres semanas antes, cuatro, dos, me da igual. Pero seis meses, un año, no tío. Y relativamente jodido, ¿no? Habrá que ver hasta qué punto. Claro. Qué punto tienes que estar jodido, ¿no? ¿Tú crees que se ha romantizado eso, el no pay, no game? Muchísimo. Yo creo que hay una corriente demasiado, un sentimiento demasiado estoico. Que está muy bien ser estoico, pero no forzando la adversidad, coño. Que ser estoico forzando, o sea, idealizando lo positivo del momento. Es decir, yo quiero ser una persona fuerte y me gusta ser fuerte, me gusta sentirme fuerte y verme fuerte. Pero me gusta tener una conversación intelectualmente relevante con la gente que me rodea. Me gusta estar emocionalmente equilibrado, no estar destrozado y arrastrándome. Y cuando la gente me diga, oye tío, ¿qué te pasa? No, es que soy culturista y lo doy todo, o sea, no quiero arrastrarme por la vida, tío. Eso a mí no me hace feliz. Y creo que se ha romantizado demasiado esa idea de ser culturista y ya está. Y digo, no tío, la vida es mucho más. Y es muy corta, coño. Ya, luego mucha gente se arrepiente, eh. Cuando sale de ese bucle, dice, madre mía, lo que me he estado perdiendo. La factura queda sobre la mesa siempre. Totalmente, tío. A ti te gustaría lo que es los valores clásicos de la antigua Grecia, tío. Lo que has dicho de esa manera tan integral, que se trabajaba cuerpo y mente. Cien por cien. Es que yo no... Esto es muy mío, pero lo digo siempre y no creo que sea un concepto sobre el que se hablaba mucho en la antigua Grecia. Pero es que la vida es demasiado corta. Que tenemos 30 o 40 años útiles de vida. Y realmente no vas a sacar lo mejor de ti. O sea, pero a nivel intelectual, a nivel emocional, yo quiero relacionarme cada vez con personas más válidas, más aptas, que me aporten más. Tener conversaciones que me hagan crecer. Rodearme de gente que me abrume intelectualmente para crecer. Y eso todo, tío, creo que es casi una responsabilidad de uno mismo. Yo no quiero privarme de todo eso por reventarme tres horas al día en el gimnasio. Digo, en plan, está muy bien cultivar el físico, pero tiene que ser una consecuencia. No el objetivo y todo lo demás da igual. No, coño, no da igual. Es súper importante. Ya. Para mí, cada uno vive su vida como quiere. Yo sí que conozco mucha gente que todo gira en torno al entrenamiento, la dieta, entrena y está pensando en el siguiente entrenamiento. Entonces, como que no son capaces de, tengo que entrenar, pongo el foco en el entrenamiento. Salgo de entrenar, ya no tienes que poner el foco en el próximo entrenamiento. Tienes que poner el foco en tu pareja, en tus amigos, en tu vida. Cuando vayas a entrenar, pones el foco en el entrenamiento. Como que, un foco selectivo, ¿no? En cada momento. Pero la gente vive en torno... De hecho, tienes 22 horas hasta el siguiente entrenamiento, y si te las tomas con cierta relatividad, es que el siguiente entrenamiento vas a poder generar más foco. No puedes mantener seguido el foco alto. Claro. Es que te consume. Te consume. Totalmente, tío. Pasamos al segundo bloque. ¿O quieres tocar algo más de este bloque? No, no. El tema de la salud. El tema de la salud... Bueno, yo creo que se puede hablar algo más de la salud. ¿Por qué, por ejemplo, a la gente no le llama la atención la salud? ¿Por qué la salud solo se valora cuando se pierde? Precisamente por eso, porque solo se valora cuando se pierde. De hecho, mucha gente no se plantea realmente qué objetivo tiene en la vida, qué tipo de legado quiere dejar, qué tipo de vida se sienten bien. Es decir, la diferencia entre metas y objetivos, es decir, la diferencia entre metas y objetivos, tú qué quieres en la vida, qué quieres hacer para ser feliz. La gente no se plantea esas cosas. Entonces, la salud es súper importante para todos. Es que sin salud no hay un gran físico. Y sin salud es que no estaríamos aquí. Y solo se valora cuando se pierde. Por eso yo creo que haces una analítica de vez en cuando, porque es muy fácil gastarse dinero en química, gastarse dinero en un millón de cosas, pero en todos aquellos medicamentos que le dan soporte a la química, en hacerte una analítica de vez en cuando, eso todo es súper caro siempre. No, coño, eso no es caro. Es que eso es lo primordial, es lo esencial. Uses química, no uses química, entrenes, no entrenes, un chequeo anual, uno, por lo menos, es súper esencial. De hecho, no te metas y no puedes permitirte... Claro. Y hay gente que dice, no, es que basta que vayas al médico para que te salga cualquier cosa en analítica. Y digo, claro, es que si te sale cualquier cosa es porque la tiene. Entonces, que es mejor ir por la vida como un niño. O sea, es que si no lo veo no está pasando. Hombre, creo que la salud es importante. Yo creo que la mejor manera de vender la salud a día de hoy, viendo que a la gente lo único que le importa es el rendimiento, es hacer hincapié en el que su mejor versión como atleta va a ser sobre la base de la salud. Es difícil de vender porque es algo que obviamente tú sacas eso en redes sociales. Y hay muchos discursos con promesas mucho más agresivas que lo van a enterrar. Pero es que ser en esencia es así. Es que sin salud no construyes nada. Todos los culturistas del Mister Olimpia, todos gozan de salud. Porque si no, no pueden estar ahí. Todos. Y de una forma u otra la monitorizan. Seguro. De hecho, muchas veces se habla de genética en el sentido de cuánta tralla le puedes meter a tu cuerpo. Eso es. Para que estén ahí encima. Que al final no sé si están los mejores, pero están los mejores también en torno a cuánta mierda soportan, tío. Que si lo piensas, te dicen, hostia, eh. Y luego dicen, ya, pero es que a lo mejor pasan no sé cuántos años y este se muere. Ya, ha tenido salud desde ese momento. Lo que pasa es que la salud también se acaba. Se va agotando. Por eso, el tenerla presente es súper importante. Porque es que si no, coño, te mueres. O te tienes que retirar o lo que sea. Pues mira, como estamos hablando de la salud, vamos a lanzar con el siguiente tema, que es el tema de la química. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Dale. Tú usaste química en el pasado. Yo usé química en el pasado. Y te trajo problemas. Me trajo problemillas. ¿Quieres hablar de ello? Me trajo problemillas. No me importa hablar de ello. Usé química en el pasado, por no ser hipócrita, creo que si volviera al pasado, cien veces, cien veces la volvería a usar. Porque tenía siempre en la cabeza ese easy. Porque mi físico, cuando empecé a entrenar, respondió muy bien. Yo, al poco tiempo de estar entrenando, ya movía cien en banca, hacía diez dominadas. O sea, mi físico respondía bien. Y siempre tenía ese ruidito interno de easy, easy, y buscabas información. Easy uso, ¿qué pasaría? Y esa curiosidad, si eres una persona curiosa, la tienes que solventar. Sí o sí. Entonces, tras muchos paseos, tras muchas conversaciones conmigo mismo, decidí dar el paso. Desafortunadamente no había tanta información como había ahora. Había más miedo. Afortunadamente había más miedo y desafortunadamente había mucha menos información. Tras muchas conversaciones conmigo mismo, decidí dar el paso. Y tras cierto tiempo que estuve usando, pues empezaron los problemas. ¿Qué tipo de problemas? Anímicos, anímicos. Psicoemocionales, varios. O sea, te afectaban mucho, pero yendo on. Viendo on, me afectaba menos. Es que esto creo que es muy variable en función de la persona. Porque sí que tengo amigos que dicen que cuando van on, sobre todo cuando van con cantidades altas, que se encuentran mal, que se angustian, que se agobian. Eso a mí, también me tiene pasado. Pero ya cuando utilicé cantidades muy altas, pero con cantidades moderadas eso no me pasaba. Me pasaba cuando retiraba los fármacos. Es que era como ese foco, esa motivación, esas ganas de hacer cosas, era como si difuminaban bastante. Y como soy una persona que le gusta tanto la productividad y le gusta tanto el estar concentrado, el ser válido intelectualmente, veía como una castración a muchos niveles. Castración intelectual, castración emocional, era como malestar general. ¿Qué haces? Vuelves a usar. Intentas hacer un post-ciclo mejor, no funciona. Vuelves a usar, pero menos cantidad. Vas a un endocrino. Más juicios que soluciones. Vas a otro endocrino, lo mismo. Al final, pues, te metes un poco en una vorágine, pues, un poco problemática. Y esto es uno de los problemas que por eso se genera tanta dependencia, quizás. Porque cuando has conocido algo que es mejor, en el sentido de tú te encuentras mejor, te encuentras con más vigor, con más ganas de, más productivo, los entrenamientos son mejores, te encuentras mejor, te ves mejor. Cuando tú ya conoces eso, es difícil volver atrás. Es un poco complicado. Claro, a mí ese sesgo psicológico de, te sientes como un superhombre, y después cuando no te sientes un superhombre, como que lo echas de menos, a mí eso no me pasaba. Pero sí que es cierto que cuando lo retiraba, me sentía hecho mierda. Es diferente, ¿sabes? Me sentía como, de hecho me hice varias analíticas durante el proceso. Estuve tres, casi tres años. No creo que no llegue a los tres años sin usar nada. La testosterona por los suelos, T4 por los suelos. Y yo no estaba bien, anímicamente no estaba bien. De hecho, acá le tomaba... No puedes estarlo. No, no puedes estarlo, claro. Entonces me hablaron del gel este, el gel este que te pones cutáneo y tal. Y dije en plan, tío, no quiero estar con el gel en todos los lados. Pues una inyección semanal y mantenemos. Con lo cual, a mí, partimos del punto que esto es muy personal. A mí me gusta mucho la libertad de elección. Me gusta mucho ser libre. Entonces me gusta poder decidir si uso o no uso. A día de hoy, esa decisión no depende de mí. Y eso me molesta bastante. Entonces, tener que estar supeditado a una inyección cada siete, diez días, a mí me molesta. Entonces, por eso digo, cada persona y gente que dicen en plan, pero si eso no es nada, si estás bien. Y digo en plan, estoy bien, pero por ejemplo, si me quiero ir de viaje a Tailandia un mes, tengo que tener eso en mente, ¿sabes? Si me hospitalizan, tengo un accidente, me hospitalizan un mes, tengo que tener eso en mente. Si lo tengo que comentar a mi equipo clínico que me esté atendiendo, de ellos dependerá que me suministren eso, ¿no? Entonces, te encuentras con una serie de problemas que digo, para mí lo más importante en la vida es la libertad y la autodeterminación del individuo. Y eso, en este ámbito, se me ha esfumado. Entonces digo, hombre... Si es que además es de por vida, ¿no? Porque eso no tiende a... Haré más intentos de retirada. Pero sí, a priori, me he estabilizado, digamos. Como para que no lo sepan, un TRT, ¿no? Sí, un TRT. Dosis de mantenimiento, o sea, lo que tendría una persona normal de mi edad. Sí. Pero bueno, que si no tuviera ese soporte externo, pues no lo tendría. Pero, por ejemplo, ¿durante cuánto tiempo usaste para llegar a ese punto de que tu eje ya se quedó tan tocado? Pues unos 3-4 años... Iba a decir dosis muy bestias, pero eso es irrelevante, porque aunque uses dosis bajas, la inhibición se va a dar igual. Pero utilicé diferentes fármacos, diferentes... Aparte, fármacos que te generan el decadura bolín, que se suele hablar mucho. O sea, la famosa androlona, que sí que te genera, pues... Aparte, psicológicamente, como una nube muy gris, muy pesada. Utilicé diferentes fármacos, pasé por diferentes estados emocionales. Y yo mismo me sentí un poco como en una montaña rusa de emociones. Hasta que llegó un punto que dije, en plan, basta, me voy de aquí. Es como, estoy aquí, me están tratando mal, me voy. Claro, lo que pasa es que no te puedes ir. Y ahí es donde entró mi conflicto de decir en plan, ¿yo por qué coño me he metido aquí, tío? ¿Ha sido un error? No, porque vuelvo al pasado y si no tengo la información de ahora lo volvería a hacer. Entonces ha sido un error, ¿no? Ha sido una etapa de mi vida que tomé unas decisiones que a mí sí, que me empujaba a ellos, lo hice y punto. Pero creo que a día de hoy, y aquí abro un meloncito, creo que hay una sobrenormalización muy peligrosa con la química. Es que incluso como que está de moda. Podríamos decirle que está en el momento más álgido de... No sé si decirlo así, pero yo sí lo creo así. Pero de contenido, de uso, no lo sé, porque tampoco sé lo que hacen las personas. Se habla demasiado. De contenido, sí, tío. Está en boca de todos. Y se habla demasiado por parte de, no de gente del ámbito clínico, que hable sobre todo de forma, digamos, objetiva, sino que se habla de personas que usan. Que hay gente que es más o menos sincera, obviamente hay mucha sincera, hay gente que habla de una forma muy acertada sobre la química. Pero claro, estás sesgado desde el punto que tú la usas. O tienes una empresa que fomenta su uso, o llevas atletas que la usan, o, ¿sabes? O tienes una academia que te enseña a usarla, o... Es un entorno que yo creo que, para empezar, soy cero partidario de la censura. Es decir, veo bien que exista esa información, porque yo no la tuve y me hubiese ayudado mucho. Hay fármacos que no hubiese utilizado y hay protocolos que no hubiese hecho. Partiendo de la base, que creo que todo esto es positivo. Pero creo que, como todo en la vida, tiene una parte muy negativa, que es la sobrenormalización. Entonces, no soy yo nadie para posicionarme, para decir si esto es bueno o esto es malo. Pero creo que se está normalizando demasiado. Y al final, una persona que lo quiere usar, siempre va a asesgar el discurso hacia... Todo el mundo habla de esto, tan malo no será. Escucha el discurso entero. Ya, y siempre eligen el ejemplo que le ha ido bien. Claro. Siempre está lo de, esto te puede hacer daño, te puede ir bien. Ya, pero si solo utilizo esto, tú quieres escuchar eso. Y siempre va a haber alguien o algo que te lo va a reforzar. Entonces, que se normalice tanto en ese sentido es muy peligroso. Que haya tanta información, es beneficioso. Claro, entonces, partiendo de esa base, ¿cuál sería la solución? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Yo sé mi historia y sé que me hubiese gustado tener esta información. Sé que por mi personalidad yo lo hubiese hecho igual. De hecho, lo hice con muy poca información. Pero sé cómo soy yo. Sé que hay gente, sé que yo, por ejemplo, con 16 años no lo haría. ¿Qué edad tenías cuando lo hiciste? Pues ya era una persona madura, entre comillas, tendría 22, 21 o 22. Y maduro, pero había reflexionado mucho sobre ello. ¿Fue quizás la decisión más difícil de tu vida? No, que va, que va ni de coña. No, hombre. No, ¿eh? No, 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 no. Que va. Ahora me da curiosidad, pero no te quiero tampoco ahondar de cuál es la decisión más difícil de tu vida. Pues no lo tengo claro, pero hubo decisiones mucho más difíciles, mucho más difíciles. Bueno, esa me parece bastante difícil, ¿eh? No. Joder, no encuentras lo que te ha cargado, de que ahora eres dependiente. Sí, pero eso a posteriori, pero en el momento no. En el momento me daba mucho miedo. Pero además, yo soy bastante junkie de la adrenalina. O sea, me gusta exponerme a cosas. Es decir, de alguna forma yo ya estaba como predispuesto, porque cuando un ruido no se me sale de la mente lo tengo que hacer. Ya. Es como, por ejemplo, en el trabajo. Si algo me va muy bien y digo, pero ¿y si lo puedo mejorar? Pero ¿y si lo...? Y al final tengo que acabar insistiendo en eso. Aunque lo acabe empeorando, pero tengo que hacerlo. Es como que tenéis que quitar la duda. Eso es. Entonces, en ese sentido, no ha sido difícil porque yo ya iba bastante encarrilado ahí. Pero hay decisiones que si, por ejemplo, la oposición, el hecho de opositar, de volver a opositar o no, fue dificilísimo. Es decir, en plan, a mí me gustaba la policía, admiro y valoro mucho el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y digo en plan, a ver, tienes ya, creo que... Tenía igual 25 años y dije, o tiras para un lado o tiras para otro. Y dije, pues no, oposito. Esa fue una decisión muy difícil. Esa sí fue difícil. ¿No te arrepientes? No, a día de hoy no. De hecho, bendigo el no haber entrado. ¿A día de hoy eres plenamente feliz? Creo que feliz no seas, que feliz está. Estoy feliz, pero no, feliz no soy. Curro demasiado. Estoy muy feliz porque me gusta mucho lo que hago y lo hago por pasión. Pero no, no puedo ser feliz con este nivel de estrés que tengo. Pero sí lo estoy. No sé si me explico la diferencia. ¿Crees que estás enganchado al trabajo? Sí. Soy muy junkie del trabajo. Y a día de hoy estoy... Tengo un nivel de conciencia bastante alto, como que esto no es sostenible en el tiempo. Pero, digamos que, mira, mis objetivos vitales ahora. Mi objetivo es doblar la facturación de la empresa, hacer un por dos. Esto lo valoro más o menos en un año o dos años. Y a partir de ahí mantener esa facturación con mucho más tiempo libre. Ese es mi objetivo vital. Tendrás que buscar delegar, quizás, muchas cosas. Sí, he aprendido bastante a delegar. Esa ha sido una decisión mucho más difícil que la de la química. Porque siempre creo que nadie lo va a hacer mejor que yo, porque nadie es más obsesivo que yo. Pero sí que hay, obviamente, áreas donde la gente es mucho más válida que yo. Obviamente. Obviamente. Y he aprendido a delegar mucho. Y a no supervisar esa delegación. Es decir, si lo delego, lo delego. No superviso. Porque entonces tampoco delegas. Y esa ha sido una decisión difícil. He aprendido a delegar. Es algo que cualquier persona que emprenda le recomiendo infinito, el hecho de delegar. ¿Y cuál es la pregunta? Joder. La pregunta es que si estás obsesionado con el trabajo. Sí, sí lo estoy, pero es mi objetivo. Bueno, la pregunta era si era feliz. Sí, bueno. Luego la otra, llevo a la otra. Sí. Y quiero tener más tiempo libre. Y eso implica delegar. Y confiar en la gente en la que delegas, claro. A día de hoy. Yo le llamo mimos, tío. Porque a mí también me ha pasado eso. De estar demasiado obsesionado con hacer vídeos. Ser cada vez más viral. Vídeos, vídeos, vídeos. Terminar un vídeo. Preparar el siguiente. Y era como que nunca tenía un espacio para mí. Un espacio para mí. Voy a poner una película. No era capaz. Era como que mi mente todo el rato estaba en plan. Próximas ideas. Todo el rato, tío. Era increíble. Te pasaba quizás que buscas como estímulos en la televisión o en YouTube de creatividad. ¿Cuáles es que me aporten para el trabajo? Literal, tío. Literal. Voy conduciendo. Pum. Cuando pare un blog de notas porque se me ha ocurrido algo. Estaba viendo una peli. Lo mismo. Voy por la calle y se me ocurre. Mira, esta pregunta para entrevistar a la gente por la calle. O sea, es increíble. Era como que la mente no desconectaba. Y luego sí que he conseguido al final a tener como mi espacio que le llamo Mimos. Que es simplemente ser como una persona normal, tío. Como era antes de ser un enfermo en ese sentido, ¿no? Ponerte una película, ponerte la play y desconectar totalmente. Estar sin más. Sí, 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 sí. Ese es mi objetivo. Y ahí estaré y seré feliz. Están robando el banco de abajo. Claro. Voy a aprovechar para el corte. Chicos, continuamos con la entrevista. Espero que os esté gustando muchísimo. ¿Esto va para largo o no? ¿Cómo lo ves? ¿Le pedimos a la gente que se haga un café? Yo me siento como en mi casa. Te sientes con ganas de hablar y de soltarte. Lo que quieras. Pues pasemos ahora al tema de tu lesión. Vaya. Tuviste una lesión grave de bíceps. ¿Fue cuando estabas utilizando química? ¿Se puede correlacionar un poco? Diría que sí. No lo sé, pero diría que sí. Cuéntalo lo que te ocurrió y luego vemos. Vale. Yo entrenaba bastante intenso pesas. Lo empecé a mezclar con artes marciales. Y un día entrenando con saco, dando un pequeño golpe, pues me desgarré el tendón del bíceps. A nivel distal. Y me diagnosticaron mal. Entonces estuve como, creo que dos años, hasta que me operaron, me intervinieron. Y simplemente, pues bueno, se me limitó muchísimo los entrenamientos. Yo seguí preparándome, utilizando, desutilizando química. Épocas sí, épocas no. Y bueno, hasta que me intervinieron, me operaron. Y a partir de ahí, pues tuve una recuperación de unos seis meses. Y a día de hoy, pues tengo la funcionalidad casi toda del bíceps. A ver, ¿puedes enseñarlo? Sí, lo que es fuerza y... Lo tienes un poco como acortado, ¿no? Lo tengo bastante retraído, sí. Y a día de hoy estoy con temas legales, con el SERGAS, que es el Servicio de Salud de Galicia. Me han dado la razón, pero me han dicho como que he puesto la denuncia fuera de plazo. Pero bueno, ahí estamos... De hecho, ahora imagino que iremos al Constitucional. Y es un tema de justicia, ya. De justicia vital, mío. Hombre, es que es un tema muy serio. Porque, ¿cómo pudiste estar tanto tiempo? Porque entonces, que era una rotura parcial. Eso me decían. De hecho, el diagnóstico fue de cachondeo. O sea, yo me rompí el tendón. Lo supe en el momento, porque eso... O sea, escuchas como un latigazo y lo sabes. Y me decía la persona, no tienes signo de Popeye, que es como cuando se te encoge y tal. Y decía, a ver, yo aquí... O sea, yo con el pulgar, yo no tengo tendón. O sea, el médico que me ha tenido ni me tocó. ¿Pero el bíceps no se te subió hasta aquí? En ese momento, no. Estaba un poco retraído. De hecho, yo hacía así. Sí que se retraía, pero no mucho. No tenía el típico signo de Popeye que tengo hoy. Pues si te da grima, no. No, no. Lo estoy visualizando, porque cuando se retrae bien, se retrae de cojones. Que se te queda aquí, tío. Y yo le decía, pero si no tengo tendón, es que lo noto yo con el dedo. No, no tiene signo de Popeye. Aparte, no hay sangrado. Es cierto que el sangrado me salió el día siguiente, no en el momento, porque tan pronto me lo rompí, fui al hospital. Y le dije, pero no me hacéis una prueba de imagen, una radiografía, una resonancia, algo. No, no entra en el protocolo. Tú, si te sigue doliendo, mañana vienes. Tío, esas cosas... Es que a mí no me duele. Pero es que esas cosas son cruciales, tío. Claro. Para que quede bien... Yo decía, sí, a mí por el dolor no es. De hecho, en una escala EVA me duele un 1. O sea, no me duele nada. Me he roto un tendón. O sea, no me duele nada. Bueno, tú toma de esquetoprofeno, puede ser, para el dolor y tal, y si te duele. Y yo, que no me duele. Me quieres escuchar, por el amor de Dios. Y al día siguiente, sí que fui a urgencias otra vez, ya a atención primaria, y me dijeron, pero si fuiste ayer a urgencias. Y yo, ya, pero es que tengo el tendón roto, coño, ¿sabes? No, eso debe ser como una ruptura parcial. Y yo ya tenía en principios de sangrado por aquí. Y hoy este sangrado, ese es de la ruptura. Pero oye, entonces, ¿qué hago? Pues si tienes dudas o tienes problemas, vuelves a urgencias al hospital. El hospital, como todos sabemos, son 6 horas de cola. Y en plan, bueno, pues me espero una semana y vuelvo. Total, que vuelva al hospital. Y no, pero eso, ¿desde cuándo hago? ¿Desde cuándo estás así? Y yo, joder, desde hace una semana o dos, no lo sé. Y me decían en plan, ya, pero es que eso tendrás que esperar a que te pases. Es una ruptura parcial. Y yo en plan, bueno, pues será. espera, espera, me parece increíble. O sea, entonces, la solución que es que se rompa bien. En plan, si vas con una ruptura parcial, venga. Que tengas el brazo, es que no tiene una ruptura parcial, tiene una ruptura parcial. la verdad que curar también, digo yo. O sea, no se te va a quedar ahí como un hilillo. Es que ellos me decían que era muscular, que era una ruptura muscular. Ah, ¿no te decían? No. Claro, yo con ruptura parcial estaba entendiendo que el pezón, el pezón no, el tendón, siempre pensando, el tendón estaba parcialmente roto, es lo que entiendo. No, estaba roto del todo. O sea, estaba desgarrado del todo. Pero entonces, ¿por qué el bíceps no estaba subido? Es que después se subió, a los días se subió, y al sangrado me llegaba la muñeca. De hecho, las fotos y todo está como en el informe, y tengo como unas 20 y no sé cuántas visitas al médico, y luego, claro, cuando ya pasa un margen de tiempo de 15 días, es cual ya no te podemos operar, ahora te tienes que esperar. Ahora ya no es un traumatismo agudo, no sé qué historia. Increíble, Y en plan, tío, en serio, me hice seguro privado, fui por el privado, te haces informes en el privado, los informes no son vinculantes. En plan, tío, entonces a base de reclamaciones, igual puse, no te quiero exagerar, pero unas 30 reclamaciones. Y a base de insistir, al final me llamaron para operarme, y obviamente quedó mal. Queda mal porque no has venido antes, y yo no. Y encima que te digan esos comentarios, cuando eres una persona deportista, que eso te tuvo que, a nivel anímico, te tuvo que dejar reventado, ¿no? A ver, no, ya estaba. Yo había pasado por un episodio bastante complicado, a nivel psicológico, y digamos que lo del brazo era como, nada. O sea, yo mientras la cabeza funcione bien, a mí el brazo más o menos me... Sí, pero el hecho de no poder entrenar, ¿no te afectaba a nivel mental? Sí, te afecta, pero bueno, como ya sales con otro tipo de mindset, o sea, pasé por un episodio depresivo bastante jodido, y de ahí sales blindado, y en plan, bueno, es un brazo, sí, yo claro que me espero, pero le quiero poner solución, coño, ¿sabes? Y pasó tiempo, me operaron, y ahora estoy con las soluciones, pero ya a nivel legal, ya que esto, pues bueno, no sé si se puede reconstruir o no, pero al menos hasta que tengo una sentencia firme de un juez, pues tampoco quiero pensar en ello. A nivel funcional, bien, ¿no? La fuerza la tengo casi toda, la función y la fuerza. ¿Movilidad? Sí, sobre todo la supinación, que era algo que antes me costaba mucho, sí que ya la tengo recuperada, hay mi compi Víctor, que bueno, es mi socio actualmente, me ayudó muchísimo con ejercicios de neurodinámica y todo esto, y la función ya recuperada, podría hacer, dominadas no puedo hacer, hay cosas, por ejemplo, un press banca sí que me limita mucho, aunque parezca antiintuitivo, en un press banca me suele limitar, pero remos con straps, por ejemplo, tríceps, cool de bíceps incluso, no tengo problema. En aquel momento estabas cerquita de los 200 kilos en banca, ¿no? Eso es, 192 si no me equivoco. No llegaste a los 200. No llegué, eso sí que es una espinita que tengo clavada. Dios. Es una espina, es un número redondísimo, pero no, no llegué, ni llegaré, pero bueno. Antes has señalado que crees que hay una correlación entre el consumo en aquel momento con esta rotura del tendón. Sí, tenemos evidencia de ellos. Sí. Sí, sí, sí. Se habla mucho de eso, ¿no? Como que se gana mucha fuerza, se gana mucha masa muscular, el tendón se queda un poco atrasado, o que pierde quizás elasticidad del tendón. Hay como varias hipótesis. Esa hipótesis es válida, pero es incluso más relevante el tema de los estrógenos. Cuando utilizamos inhibidores del aromatales, ese tipo de cosas, eso digamos lo que suele decir comúnmente que reseca las articulaciones, bueno, afecta muchísimo al componente elástico. Entonces eso sí que afecta muy negativamente. Y yo diría que de tener que apostarme algo, que no me gusta apostar, pero tiene que apostar algo, apostaría que, bueno, 95% ha sido el uso de farmacología. Qué pena, tío. La vida, las decisiones que tomamos. ¿Qué deporte, Marcelestas, practicarte Marcelestas? Keyboxing, dice. Hay un chico allí en mi pueblo que es la hostia, es campeón de España y es, aparte es un amigo mío de la infancia, y me enganchó mucho por banda una época y dijo en plan, te tienes que venir a entrenar. Y dije, hecho, hasta que te gane no paro. Y me gano siempre y me tuve que ir. Pasamos al bloque, trabajo en redes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Increíble. Mejor que nunca. Me gusta, cada vez me va mejor. Es increíble. Me gusta mucho, de verdad. De hecho, hace poco entrevisté a Andoni, y siempre que pregunto, por ejemplo, por redes sociales, la gente suele decir, nada, son muy tóxicas. Y Andoni me dijo en plan, guau, me encantan. Y a mí me pasa lo mismo, a mí las redes me gustan mucho. Yo creo que mucha gente tenemos como amor y odio. Sí. Porque al final, es que todo tiene contras en esta vida. Y las redes no iban a ser menos. Pero yo también soy un enamorado. Yo soy un enamorado de YouTube, en concreto. YouTube, a mí también me gusta mucho como plataforma. De hecho, se suele decir que es la universidad más grande que hay, YouTube. O sea, ahí tienes todo. Hay que saber buscar. Tutorial de todo. De todo. Yo he desatascado el Excel de Sauer de un fontanero. Pues buscando tutoriales, tío. No sabía ni usar él, ¿cómo se llama él? Sí, el desatascador. No tiene otro nombre. Como su propio nombre indica. No tiene otro nombre menos intuitivo. Pues buscando tutoriales, tío. Tapado. Ya ves, tío. Increíble. Yo todos los muebles de Ikea, las instrucciones nunca, en plan vídeos de YouTube. O sea, YouTube es increíble para todo. Siempre hay un tutorial, tío. Que, bueno, cuéntanos un poquito cómo te va. ¿Cuáles son tus fuentes de ingresos? ¿Cuáles son tus trabajos? Porque yo creo que tú estás en, tienes tu página web, que supongo que será lo principal, ¿no? Para ti. Sí, realmente la red más potente que tenemos es Instagram ahora mismo. Estamos bastante diversificados, pero la fuente principal es Instagram. Y fuentes de ingresos, pues tengo, la principal es nuestra formación y nuestras asesorías, que es lo interno. Y luego tengo varias colaboraciones, una con Álvaro Guzmán, soy profesor en su máster, luego con Figeneration, llevo su camiseta súper orgulloso siempre. Y una empresa de suplementación, que también nos da soporte en ese sentido. Ah, puedes decirlo, no te preocupes. Big suplementos, estamos con ellos, y la verdad es que todo muy bien. Colaboro con empresas siempre que son lineales a mis valores, y súper bien, las redes me permiten hablar con gente como contigo. De hecho, dice la gente, las redes son muy tóxicas. Tóxico es el mundo en general, depende con quién te rodeos. Yo, en redes sociales, tengo una comunidad increíble, que da un apoyo increíble, conozco a personas increíbles. Las redes, tío, es que además yo he sido un pueblo de mil habitantes, que tengo prácticamente nada en común con nadie. De hecho, o sea, yo en mi pueblo no me junto con nadie, no por nada, sino porque estoy a lo mío y ya está. Y las redes me permiten conectar con gente que tienen unos intereses muy, muy iguales a los, muy iguales, muy iguales a los míos. Y gente, pues, súper ambiciosa, súper creativa. Por ejemplo, Marcos Conquer, el CEO de Figeneration, es una persona brillante a todos los niveles. David Marchante, tú, o sea, gente con la que si no es que no tendría contacto, es que nunca te conocería a ti, por ejemplo. Ya. ¿Por qué me siento aquí? Pues por las redes sociales. Sí, además lo que señala, sabiendo filtrar bien, gestionándolas bien. Pero es que en las redes sociales y en la vida. Totalmente, tío. Pero para que las redes sociales sí que es verdad que tiene, tú dices que en la vida también hay toxicidad, pero las redes sociales, yo me he dado cuenta, tío, que es el anonimato sobre todo. Lo que saca como esa versión B de las personas. Y luego esa falsa inmunidad, ¿no? Que tienen en el sentido de, bueno, soy un perfil random y puedo soltar aquí sueces y barbaridades porque al final ¿quién se va a molestar en...? Que te afecte depende de ti, tío. Además, el hater es, o sea, pasas como, cuando empiezas a divulgar por redes sociales, pasas como por tres etapas. Como de no entender el hater, dices, pero ¿a esta persona qué le pasa? Llegas a la etapa de entender de dónde viene, que está proyectando frustración, que incluso dices en plan, joder, pobrecito, o sea, se está viendo que proyectas frustración. Y yo a día de hoy tengo muy pocos, siempre tuve muy pocos, pero digo en plan, joder, tío, no os vayáis nunca, porque es que un hater te va a ver todas las historias, siempre te va a comentar, te va a ver todos los vídeos de YouTube porque necesita material para devolvértelo, para volcarte, y le digo en plan, si es que gracias a vosotros le dais visibilidad a las publicaciones y llega gente de verdad que necesita o que le ayude o lo que sea. entonces yo digo en plan, esa parte incluso es maravillosa, es que todo es bueno. Entonces, lo vivo bien en ese sentido. ¿Ha habido algún momento que te haya afectado más? Sí, cuando era, bueno, más inmaduro no, cuando tenía menos bagaje en redes. El hate sí que me afectaba, me afectó mucho, claro. Lo que pasa es que tú siempre has tenido un contenido muy en torno a la divulgación. ¿Hay hate también ahí? Sí, yo he sido muy polémico, con las cremas solares, con... ¿Qué has dicho? Que las cremas solares, que tienen, o sea, a la industria farmacéutica le interesa que tú, que tú compres cremas solares y quieren que te la metas incluso dentro de casa, para el pelo, porque el daño en la den, y que sí, pero coño, uno, no te expongas a las 12 del mediodía cuando el sol está súper vertical, ponte un sombrero y una camiseta y si te quedan los entrebrazos pues date un poquito de crema, pero no invadurres en crema a los críos ni tú misma, porque tienen productos que pueden ser potencialmente tóxicos, está demostrado, se encuentran en la orina y de hecho hay retiradas masivas de productos por la OCU, y eso se puede contrastar, entonces, dices eso y te entra como un batallón de gente diciendo que no tienes ni puta idea, que te dediques a lo tuyo, que tú eres nutricionista, y un plan, soy nutricionista, la vitamina D está bastante vinculada con la salud y a lo que yo me dedico y la gente que evita el sol tiene problemas, tanto inmunitarios como psicológicos, de hecho tenemos casos de... Michael Schifre, a quien se le dé por buscar es súper interesante, es un tío que se metía en cuevas para ver qué pasaba y el tío perdía el norte, incluso la memoria a corto plazo estaba totalmente desorientado, porque el sol es súper importante. ¿Durante cuánto tiempo se metía? Pues se metía durante días, creo que un día estuvo como cerca de una semana, puede ser, de hecho tengo un artículo. ¿Con tan poco tiempo te afecta tanto? Te afecta muchísimo. ¿En una semana ya...? De hecho le pasa a mucha gente incluso que va al mar, que navega, que va a latitudes donde las noches y los días cambian, eso te afecta muchísimo. Bueno, también se dice de los países, no sé si nórdicos, creo que al final tiene menos exposición solar y hay más índice de gente con depresión. Depresión, suicidios. Luego sí que es cierto que con la suplementación con vitamina D e incluso también con la retroalimentación de las pantallas y demás, eso se puede solventar de alguna forma y hay menos problema que anteriormente, pero la luz es súper importante y la luz del sol, el metabolismo de la vitamina D, entonces cuando dices algo de eso hay como un batallón de gente que te machaca y ves que son todos perfiles que se dedican a la divulgación de cremas y productos farmacéuticos y dices, tú plan, coño, claro, pero está siendo objetivo. Conflicto de intereses. Tú, por ejemplo, ¿qué abogas por una exposición gradual, me imagino? Yo abogo por el sentido común en todo. Entonces, partiendo de la base de que sin el sol moriríamos, o sea, el metabolismo del sol es esencial para la vida, de hecho, por eso estamos vivos, no me puede decir alguien que el sol te mata, coño, y su ausencia también y como eso con todos. La cetosis es lo mejor para la vida, el ayuno es lo mejor para la vida. Yo, la gente que conozco que ha estado en cetosis a los dos años la abandonan, digo en plan, coño, si tienes 36 años y solo has estado dos en cetosis, todos los demás, es decir, está bien si a ti te funciona y es capaz de sostenerlo. Es que el sentido común, es que es tan fácil como es. Escucha a tu cuerpo, ¿no? Claro, el brócoli es súper sano, ya, pero es que a mí no me gusta, pues tienes que comerlo, que no me gusta, coño. Eso pasa con la avena, tío, que es como el súper alimento aquí de los dioses egipcios y como hay gente que la detesta, es avena, fitness, avena, ¿qué es el fitness? Es como obligatorio, una imposición totalmente. De hecho, ese es el sentido común, es por lo que abogo en todo. Y cuando a veces lo utilizas, hay como, eso, es como agitar un avispero, salen muchas avispas y tú lo ves desde tu despacho y dices tú, pero ¿qué coños pasa? ¿Conoces a Pedro Vivar? No, me suena su nombre, pero no lo conozco. Porque también él aboga muchas veces por estas cosas, por estas cosas de exposición gradual. Yo sí que, yo sí que aplico la exposición gradual, yo intento tomar el sol todo el año. Y luego el tono de piel es súper importante. Y lo que dices tú con sentido común, 15 minutitos, no tienes tampoco porque estar 2, 3 horas ahí haciendo una agresión a la piel, sino 15 minutitos, 20 minutitos. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, cuando está en el ocaso. Yo abogo por eso, tío. Luego te sacan ejemplos, típico de las diferentes falacias de, ya, pero es que yo soy albañil y trabajo a las 10 horas al sol o soy socorrista. Y digo, en tu caso sí. En tu caso sí, con te cremas. Un caso excepcional. Por eso digo sentido común. Hablamos de facturación, ¿no te animas? Porque mira, tú eres un perfil, que yo esto lo explico muchas veces, tío. Tú eres un perfil que quizás en redes sociales, no sé cómo tirar, la verdad, en cuanto a exposición. Pero muchas veces yo he puesto el ejemplo de que hay gente que le va mucho mejor económicamente sin tener una exposición tan grande. Eso es. Por ejemplo, gente que en YouTube mueve muchas visitas y a lo mejor la gente le tiene como muy presente de, ¡buah, se le tiene que ir muy bien! Si luego no tiene servicios asociados, no genera tantos ingresos. Cierto. Y un perfil a lo mejor de divulgación con un ticket alto o lo que sea, con menos afluencia de gente, puede hacer muchísima más facturación. Yo creo que tenéis un perfil de esos, de los de las que hayan matando. No, a ver, hay gente, para mí hablar de dinero es cero tabú, o sea, no tengo ningún tipo de tabú. Hostia, qué guay. Y hay gente que tiene muchos menos seguidores que yo, o sea, tiene una comunidad mucho más pequeña y factura mucho más. Lo cual, está muy bien. Nosotros no facturamos tanto. De hecho, por ejemplo, nuestras principales fuentes de ingresos son las asesorías y la formación, como te dije. Sobre asesorías, prefiero no dar el dato porque es interno y también afecta a colaboradores y demás. Sobre la formación, es algo público, no me importa decirlo, tenemos 300 alumnos a 497 euros y a 500 euros. Las cuentas salen fáciles en la facturación del año pasado. Este año creemos que va a ir a más, más o menos, tú también tienes una empresa de suplementación, más o menos, los ingresos de la marca suelen andar 500, 1000 mensuales, más o menos 1000, cerca de 1000. Y a partir de ahí pues vas haciendo una media. Es decir, sinceramente, por decirlo así de claro, depende también en función de la vida que tú quieras, a mí la mitad de lo que gano me sobra. O sea, no lo necesito. Partiendo de esa base, hago lo que quiero en el momento en el que quiero para mí, o sea, yo tengo la sensación de que vivo mejor que el rey de España. No puede haber en España una persona que viva mejor que yo porque me levanto a la hora que me da la gana. Tengo reuniones en pijama que en mi vida me imaginé cosas así. Me quiero levantar a hacer un café, quiero anular una reunión, moverla. Es que imposible que una persona viva mejor que yo. Eso es lo que pienso todos los días. Por eso cuando tú me decías antes felicidad, estoy súper feliz porque hago lo que quiero cuando quiero. Tengo proyectos futuros los cuales sí que van a requerir dinero. Entonces sí que soy bastante ahorrador, tengo el dinero, pero me gusta tratar muy bien a la gente que colabora con nosotros. Es decir, lo de delegar, yo delego y delego cosas con responsabilidad, pero cuido muy bien a esa gente porque es gente que está financiando mis sueños. Entonces, la gente que me permite vivir así hay que cuidarla bien. Para eso es el dinero. ¿Que podría facturar más? Podría facturar mucho más. De hecho, como te dije antes, mi incentivo es doblar la facturación, pero porque quiero llevar muy lejos lo que estamos haciendo. Porque la gente que tenemos nos dice cosas como me habéis mejorado mucho la vida, gracias a vosotros se ha cambiado esto y eso digo, tío, si podemos llevar a más gente y tener, o sea, poder ayudar a más gente en general, eso me hará muy feliz. El dinero es la consecuencia, no el objetivo. Por eso, aunque lo del dinero sea muy jugoso, a mí me gusta más hablar de objetivos. Porque es que el dinero es que ya me sobra. Es decir, me dan el doble y seguiría haciendo lo mismo. ¿Cómo te sientes cuando te dicen esas cosas? ¿Qué cosas? Lo de más cambia la vida. Es la palabra. Hay algo que sí que me molesta, no de eso, no que me digan eso, pero para que todo funcione tan bien yo tengo que ser la cara visible. Entonces, tengo que estar más en redes de lo que me gustaría y no puedo estar tanto en el trabajo de campo. De hecho, prácticamente trabajo de campo no hago en asesorías. Entonces, como que he hecho un poco de menos ese one to one, ¿sabes? Pero cuando se lo dicen a la gente que lleva los casos y veo que todo forma parte de nuestra casa, digo en plan, Dios tío, esto es increíble. Es que es lo mejor, de verdad, de nuestro trabajo. En plan, bendito el día que dejé la oposición, bendito el día que dejé, es que es increíble. Valoras muchísimo la libertad, por lo que señalas. Todo. Y eres la antítesis del postureo en redes, ¿eh? Porque incluso señalas de, es que tengo que estar más en redes de lo que me gustaría y precisamente tampoco estás tanto, ¿no? No, de hecho, prácticamente subo el contenido, considero que ya tengo un círculo de, digamos, de influencia, ya tengo unos contactos bastante ricos y me encuentro ya bastante bien a ese nivel, es decir, ya no busco tener más contactos y aparecen perfectos, ¿sabes? Pero no, no es uno de mis objetivos estar más tiempo en redes. Sé que tengo que estar porque es mi trabajo, pero si pudiera estar menos, estaría menos. Si solo te tuvieras que quedar con una red social, ¿cuál elegirías? ¿Y por qué? Te diría Twitter, pero es que no me gusta nada a día de hoy. Él o más, no sé qué está haciendo con Twitter. ¿Twitter? ¿Qué es la más hostil? La más intelectual. ¿Tú crees que Twitter es la más intelectual? Es la primera persona que escucho decir eso. Es muy venenosa, pero... ¿De Twitter solo señalan la hostilidad que hay? Yo es que considero que hay más libertad. Por ejemplo, en Instagram, si hablas de muchos temas, la propia red social te capa. Sí, es Adobe. De hecho, incluso tú, lo que me decías antes de ciertas cosas de salud, tú hablas de salud en redes sociales y el algoritmo no te va a posicionar nunca. De hecho, ahora que estoy aprendiendo más sobre YouTube, que si me preguntas cuál es la red social del futuro y a la que te vas a dedicar, YouTube seguro. ¿Tú crees que YouTube es presente y futuro? Sí, sí, sí. Llevando tanto tiempo es el futuro. Sí, sí, sí. Increíble con YouTube, ¿eh? De hecho, lo creo, pero honestamente. Me puedo equivocar, obviamente, pero sí que lo creo. La intención de búsqueda es mucho más orgánica, se trabaja mucho mejor el evergreen. De hecho, yo digo, por ejemplo, siempre, ¿por qué en Instagram no hay una lupa, tío? ¿Por qué tengo que hablar 37 millones de veces de la creatina? ¿Por qué la gente sigue teniendo dudas de la creatina? ¿Por qué no puedo tener una lupa o una especie de lista de publicaciones sobre la creatina? En cierto modo, sí hay, con lo de los hashtags. Hashtag creatina. Sí, aparece un millón de cuentas y cuantas con un cierto rigor científico, muy pocas. Ya. Muy pocas. Eso también te pasa en YouTube, que puedes dar con vídeos de auténticos temerarios. Sí, pero digamos que tienes más cabida para matizar, tienes como un discurso más amplio y, por ejemplo, un vídeo de hace dos años que tú le has dedicado mucho cariño, mucho amor, ese vídeo sigue teniendo visitas. Una publicación de Instagram de hace dos veces lo tiene una puta visita. Es que Instagram y TikTok premia como mucho la comida rápida. perdona por los tacos. Ah, no te preocupes. Como que se busca, por ejemplo, los reels, la duración, como que YouTube es más a fuego lento. Sí, pero por ejemplo antes, o sea, estoy totalmente de acuerdo, pero antes, por ejemplo, en Instagram sí que se le podía dedicar mucho más cariño a una publicación. Te la ha posicionado mejor a día de hoy. Tienes que utilizar esas palabras trigger, esos disparadores, esa coherencia visual que llame la atención, tienes que ser consciente de cómo va a quedar en la lupa, utilizar esos colores, ¿sabes? y es como, tío, qué pereza. Es lo que te decía antes, tiene que ser divertido y algo tan analítico deja de ser divertido. Yo creo que la influencia de TikTok ha hecho mucho daño, ¿verdad? Es una jungla. Como que han ido copiando todos a TikTok en cierto modo, incluso YouTube. Incluso YouTube, sí. Incluso YouTube con los shorts. Increíble. Incluso vídeos que se suben a Twitter, suben ahora mucho contenido de vídeo. Es que Twitter no tengo, tío. Bueno, Twitter o Exo, como se llama. Sí, ahora. Tema asesoramiento, ¿qué tienen tus asesoramientos? Es un asesoramiento como más... Todo. Más completo. Lo tienen todo. Todo. Desde servicio de psicología, servicio de fisioterapia online, nutrición y entrenamiento. Una persona que entra ahí lo tiene absolutamente todo. No tenemos que... Yo siempre he sido muy partidario de delegar. Es decir, si yo, por ejemplo, cuando me llegaba una persona con un TCA, que es algo muy común en el fin, el TCA es un trastorno de la conducta alimentaria, yo derivaba. Digo en plan, oye, mira, creo que podrías hablar y derivaba un psicólogo. Digo, ¿y si lo tenemos dentro? Vas a ganar menos dinero, obviamente, porque el psicólogo se lleva su parte. Me da igual. Si lo necesita, lo va a tener. Y eso es lo que nos basamos, en que la persona lo tenga todo. Y soy muy partidario porque hay gente que dirá en plan, pero ya, pero es que no suena como convincente porque es como vas a ganar menos dinero siempre. Si todo el mundo tiene psicólogo, me gusta mucho el Omas, la figura en general, y el Omas dice, el mejor sistema de un ingeniero es aquel sistema que no se utiliza. Mi prioridad es que no utilicen el psicólogo y que no utilicen el fisio. Para eso, la programación del entrenamiento, si lo necesitan, está. Sin duda, vas a tener apoyo de un psicólogo, vas a tener apoyo de un fisio, todo lo que necesites. Pero, creemos en hacer también nuestro trabajo que no lo vayas a necesitar. Si lo necesitas, perfecto. 150 euros al mes, te parece, me imagino que te parecerá un precio justo. Sí, claro. ¿Tú crees que hay mucha gente, bueno, esto es un tema peleagudo, ¿tú crees que es un precio justo? ¿Cómo te formulo la pregunta? ¿Tú crees que se está cobrando mucho teniendo en cuenta todos los servicios que tú incluyes? ¿Tú crees que la gente está cobrando mucho por ahí por asesoramiento? Tirando a lo mejor de caché figura que ha destacado en el culturismo, pero luego a lo mejor lo que ofrece es una rutina, un entrenamiento, muchas veces tirando de tópicos que ni siquiera están a lo mejor fundamentados, pero esa persona tiene ese caché y los asesoramientos son carísimos. Es que no me gusta validarme a través de lo que hacen terceros, es decir, es que ahí prefiero no entrar, es decir, cada uno sabe el valor que tiene, lo que aporta y yo creo mucho en lo que hacemos y creo que es barato, de hecho vamos a subir los precios en breve, entonces sé lo nuestro, lo de los demás prefiero no validarme por comparativa, es decir, no, si una persona quiere cobrar 3.000 por un asesoramiento que los cobre, no, al final quien decide si eso está bien o está mal es la persona que decide entrar en su pasarela de pago y meter los datos de su tarjeta y yo ahí no entro. Tenéis demanda, tú crees que la demanda al final es lo que es el mayor indicador, ¿teís lista de espera? De hecho ahora hemos ampliado equipo, tenemos que volver a ampliar equipo y sobre todo lo que me da a mí muy buen feedback de lo que hacemos es que la gente no se va, de hecho la gente se va por motivos económicos y te dice guardadme la plaza que vuelvo y decimos siempre lo mismo, esta va a ser tu casa siempre, si has decidido confiar en nosotros y te vas contento tu plaza siempre va a estar aquí, la gente entra, no se va y normalmente la gente que se suele ir es por motivos económicos o por cosas así, entonces. Y por ejemplo ese servicio de gabinete a psicología se suele dar uso ya a modo de curiosidad. Poco, sobre todo cuando viene de perfiles más de culturistas que compiten porque suelen tener aunque de hecho está muy normalizado esto ya lo tengo hablado en mis redes sociales en una muy mala relación con el físico y con la comida del punto de que tienes que estar on point todo el año y la gente compensa muchísimo o sea, la gente en el fitness normaliza auténticas aberraciones de decir en plan es que no tienen comidas sociales hay gente que te dice no, no, es que yo me como una hamburguesa sin problema la cuadro y ya está es que eso no es una comida libre es que tú estás todo el año con un porcentaje de grasa anti antisaluble o sea, eso no es sano para ti de hecho niveles de ansiedad elevados fuman y digo pero ¿por qué fumas? no, es que tengo ansiedad no te das cuenta que eso son muchas señales no te das cuenta que el no poder desconectar el irte por ejemplo a un crucero mirar si el crucero tiene gimnasio mirar de cuántos días vas a poder entrenar que no estás en el crucero que puedes ir a entrenar tres días pero siempre que sea lo que decíamos antes son tres horas en todas las horas que tiene una semana no que todo gire en torno a eso todo gira en torno a ti a tu felicidad a tu bienestar no en torno a tu físico te validas o te representas por tu físico creo que tenemos un servicio que puede ser útil para ti y ahí es cuando entra el psicólogo que hace una valoración y ya está y a partir de ahí se sigue trabajando pero creo que es importante ¿y la fisioterapia se le da uso? se le da uso más quizás que al psicólogo no de hecho nosotros es lo que te decía antes internamente la evitamos bastante es decir en plan con la aprobación de entrenamiento cuando tú tienes una ligera molestia se hacen modificaciones de hecho tenemos gente que es cafiz y es fisio al mismo tiempo entonces se suele prevenir pero sí que nos llega gente lesionada de otros lugares entonces sí que se solicita mucho en ese sentido se solicita mucho y hay una valoración se pauta ejercicio terapéutico y la gente progresa gente que te dice pues tengo una hernia desde hace dos años y tal tengo una hernia crónica bueno tienes una hernia crónica ya veremos y se pauta ejercicio y la gente acaba haciendo sentadillas peso muerto etcétera bancas lo que pasa que en ese sentido sois un poco disruptivos en el sentido de que el fisio siempre ha sido una figura que se ha normalizado como gabinete te mete las manos te trata a lo mejor las molestias musculares vosotros lo hacéis todo online todo online dando herramientas para que sean como autosuficientes pautamos ejercicio le gestionamos la carga gestionamos el dolor y la persona progresa y avanza de hecho la única forma de descargar un tejido es con la carga de entrenamiento con los gestos que tú hagas tú no puedes descargar un tejido con las manos y por ejemplo habéis tenido críticas por parte de los fisioterapeutas clásicos por parte de fisioterapeutas no fíjate como es la cosa fíjate como es la cosa por parte de fisioterapeutas es como que tenemos mucho apoyo porque los fisioterapeutas realmente muchos de ellos han normalizado eso pero es que no creen porque no pueden creer porque los fisioterapeutas son sanitarios y la ciencia no apoya esa práctica sanitaria la apoya en todo caso como complemento pero no como terapia única si tú cómo vas a descargar un tejido con las manos en todo caso lo estarás cargando más no es que tengo un nudo en el músculo haz una prueba de imagen a ver si hay un nudo qué tipo de nudo un nudo marinero típico mito de la contactura que la gente se imagina como que las fibras musculares están así enredadas se anudan entonces claro un fisioterapeuta que tiene conocimiento específico sobre eso obviamente apoya lo que hacemos incluso cada vez son más es decir nosotros abrimos un poco la brecha y cada vez son más ya trabajan con nosotros también fisioterapeutas quien tiene mucho rechazo es la gente que desconoce eso no no si entrenas duro tienes que ir a descargar una vez al mes por lo menos a descargar el qué te tendrás que descargar con la carga es decir hacer una semana de descarga de entrenamiento pero descargar el qué es que a mí me gusta que me den un masaje coño y a mí pero la finalidad no es descargarte entonces no por parte de de los fisioterapeutas cero críticas por parte de la gente pues bueno que está fuera del sector muchísimas muchísimas chicos pasamos al bloque número 4 culturismo tú has estado a punto de competir a puntito pero siempre por A o por B no has competido nada ¿qué ha pasado? pues ha pasado de todo ha pasado de todo de todo de todo un accidente de tráfico o sea a nada a semanas pero ¿qué consecuencias te dio ese accidente? ¿fue grave? sí me fracturé el arco cigomático me intervinieron nada dos días o así pero bueno me dejó bastante tocadillo y luego pues sí que me calmé bastante en el tema de la competición aparte ya había pasado la competición obviamente luego fue la rotura del bíceps fue otra vez y luego la primera fue que caí en una depresión muy muy jodida ya expliqué un poquito antes entonces nunca acabé compitiendo no es que tengan una espinita porque sí que fui preparador y llevé a gente a competir y acabé bastante desencantado con el mundo del culturismo entonces es como no tengo esa espinita pero bueno no he llegado a competir ¿en el power llegaste a competir? no tampoco aparte ya era muy mal power ¿con 200 de banca? he pesado 130 kilos ¿cuántos pesas a día de hoy? unos 115 hostia estás hermoso ¿eh? frondoso nunca te lo han dicho así estás hermoso no ¿tú crees que a día de hoy en el culturismo te voy a decir así directamente se están matando ¿a qué a qué te refieres? a día de hoy ¿cómo se lleva el culturismo? culturismo que utiliza farmacología ¿tú crees que se está haciendo auténticas barbaridades? no tengo ni idea yo sigo pensando y aquí hablo de ignorancia hay que ser humilde cuando no se sabe de un tema yo no sé ni mucha gente no sabrá la cantidad que utilizan los profesionales pero yo creo que utilizan mucho menos de lo que la gente piensa creo que quien más abuso hace repito creo es mi opinión de mierda yo no tengo ni idea creo que quien más abuso hace es la gente que quiere llegar ahí y quiere 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 y todo vale para llegar ahí yo con mi poca química siempre respondí muy bien físicamente la gente que conozco que tiene genética responde muy bien físicamente y conozco gente que usa barbaridades y no responde puedes decir se estarán metiendo colonia o sea productos de mala calidad pero cuando sabes que consiguen productos de buena calidad porque los analizas y tal ves que tampoco hormona de crecimiento ves que tampoco otra cosa ves que tampoco y dices tú en plan hay gente que vale y gente que no vale creo que un profesional no necesita al igual que Messi no necesita tanto entrenamiento como otros futbolistas los profesionales la genética ayuda muchísimo y hay genes que ya conocemos que joder ¿en qué categoría habrías habido? yo en culturismo culturismo Pulidur es el que me gusta un acérrimo de Jay Cutler de Phil Heath Phil ¿sí? ¿es tu favorito? ese es un muñeco pero este es guapo es que ese tío yo siempre lo he visto como tan perfecto que ya no me gustaba como que siempre empatizo con por ejemplo con Key Green empatizo sí empatizo con el que está ahí con el humilde con el que está ahí que humilde que es un llorón pero humilde en el sentido de que a ver te pongo un ejemplo del fútbol siempre empatizo con el equipo humilde en plan si juega el Madrid contra el Albacete voy con el Albacete ¿no te pasa a ti eso? yo empatizo un montón entonces ese Phil me parecía demasiado demasiado perfecto demasiado bueno a mi me gusta mucho su carisma su actitud aparte que a Key Green me cae muy mal es el antihéroes llorón protestón pudo haber ganado el Mister Olimpia si siguiese pero es que firmaba creo no se encañó era yo que sé 20 no me acuerdo firmaba postes como ganador de Mister Olimpia cuando no lo era aún ¿sabes? ¿y te gusta esa actitud? no eso Key Green hacía eso ah se me cae un nido estar firmando a un fan un póster como Mister Olimpia cuando no has ganado o sea firmale con tu nombre hay un fan que te quiere ver luego anécdotas como en el Arnold Classic con la sudadera con la capucha la gente te quiere ver tío sentado en una silla pero ese era su rollete ah es un rollete camino si se entrenaba también así con capucha ¿no? a veces el choache ni para ti ni para mí el choache pues joder este bloque se ha quedado un poco se ha quedado un poquito escueto preparas competidores preparo competidores pero no es la gente que más nos entra porque no es un público al que nos dirijamos porque como nos dirigimos a la salud y cuando te vas acercando a la competición pues se va pillando un poquito con pinzas el concepto de salud no nos dirigimos ahí eso sí llevamos competidores vamos a llevar gente a competir la llevaremos de la mejor forma posible pero no es nuestro objetivo ya en el pasado trabajé mucho con competidores es un mundo que ya tengo explorado no me gusta sé que soy válido pero no no me motiva es lo que dije tiene que ser divertido es como todo demasiado mecánico llega la apuesta a punto es A, B, C no me motiva da más problema a los competidores entiendo son un fin más difícil de llevar eso es sacan más tiempo se acerca a la competición tienes que invertir mucho más tiempo y además considero y volvemos al tema de la humildad que hay mucha gente que puede hacer eso muchísima gente que lo puede hacer muy bien cualquier persona puede hacer una apuesta a punto puede llevar a un competidor por eso a mí me gusta diferenciarme preparadores buenísimos es que preparadores buenísimos considero que yo tengo más capacidad y cosas de mejor hacer en otras áreas y me motivan más entonces el culturismo pues bueno si entra gente genial pero mejor para otros ¿a día de hoy qué consumes en YouTube? ¿sigues estos canales que hablan de culturismo? ¿sigues por ejemplo Jorge Atabé Joan Praderes ¿estás muy al tanto de ello? no, no mucho ese tipo de canales no sigo más emprendimiento negocios sigo otro tipo de canales canales como de física como joder el canario esto no me sale el nombre ¿el canario este? sí, no me sale el nombre ahora estuvo en The World Project The World Project sí que es con ojos claros sí sé que Javi Santolaya sí también sigo al otro chico jugador no me salen los nombres estoy bloqueado tengo un plan también lo sigo mucho y son canales Quantum Fracture que no me salía si es que el canal me flipa me flipa también es de un físico y me flipan esos canales creo que YouTube es maravilloso en cuanto a contenido no me pierdo una misa eso sí que es cierto gracias fíjate que no me lo esperaba pero sí sí desde hace relativamente poco ya te dije fuera de cámara es que igual desde hace año año y medio me diste una segunda oportunidad te diste una segunda oportunidad tu mood cambió y dije aquí hay una buena persona debajo de ha hecho aquí un trabajo de introspección de purga sí señor has trascendido hay que trabajar y no hay que parar de hacerlo además y me gusta más me gusta más te veo bastante más templado más coherente objetivos sí que te vi siempre ahí sí pero antes como que tenías mucha visceralidad mucho y yo digo en plan me gusta estar tranquilo viendo YouTube ya transmitía eso ¿verdad? como ira yo creo que ahora se me ve como más en paz conmigo mismo y fíjate que yo consumía química y tú criticabas eso y eso a mí me da igual porque es decir yo no me siento atacado por eso pero tu forma de comunicar era como que no me entra no me en YouTube es súper importante de hecho la retención se da más por el audio que por la imagen y digo no me vibra bien pero a día de hoy sí nunca consumí mucho a través lo respeto muchísimo como persona lo admiro mucho lo sigo muy de cerca en Instagram buena entrevista la hiciste muy interesante tío aquí choque de colas aquí chupeteo aquí a tope pero en YouTube no consumo canales de culturismo en general no consumo es más aprendizaje mío interno o sea más o menos para ti YouTube es como una herramienta de aprendizaje sí meditaciones guiadas te imagino poniéndote un podcast de fondo a lo mejor te vas a andar y te gusta el podcast para ir aprendiendo eso es yo también utilizo mucho ese formato tío para limpiar la casa estás ahí limpiando estás fregando pon un podcast de fondo el rumba pues venga pasamos al último bloque entrenador de Power Explosive que esto para la gente fue como una noticia increíble ¿no? en la publicación esa en plan de nadie se lo esperaba ¿cómo llevar a alguien que ha sido un referente tan grande que tiene tantos conocimientos ¿no genera un poco de depresión? no ¿o crees que es más fácil? es muy fácil trabajar con él porque además es una persona que necesita muy pocas explicaciones es decir es una persona que actúa le das la guía no cuestiona no, no cuestiona pregunta sí que tiene ciertas preguntas y tal pero es muy fácil es muy fácil llevarla aparte es una persona que yo personalmente a mí me cae muy bien entonces es súper fácil y para mí es increíble ¿pero no has tenido alguna vez el conflicto de decir es que a lo mejor él sabe más que yo? no 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 me lo he ni planteado no es decir podría darse el caso de que sepa una persona más que el propio entrenador pero necesita el entrenador simplemente por ser como esa tercera persona que te ve desde fuera quiere decir tú puedes saber mucho pero luego a lo mejor tú no eres capaz de regularte bien y quizás necesitas una persona que aún con menos conocimientos que no digo que sea el caso te pueda ejercer esa labor es que mira por ejemplo le doy la vuelta a la pregunta aunque yo considere que yo sepa mucho si yo contrato a un preparador es que no lo voy a cuestionar porque digo en plan es que te contrato precisamente porque yo no quiero pensar en mí que es lo que tú decías claro entonces David creo que deposito esa confianza como soy una persona súper ocupada tengo un mogollón de proyectos que me requieren mucho foco y mucha energía por favor chicos confío en vosotros pensad por mí ya está todo funciona bien o sea las gráficas de David nosotros tenemos un programa que lo cuantifica absolutamente todo y es o sea David es un fuera de serie a nivel de rendimiento es y eso que a día de hoy no es una prioridad suya no 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 que va bueno quizás sí quizás le ayude a estar como o sea no lo sé pero quizás sea lo que le ayude a estar más en equilibrio a cuidar su salud etcétera no lo sé pero sí que es cierto que es bastante constante con el entrenamiento y no interfiere para nada en su vida así que es un honor ¿qué me ibas a decir? ¿me ibas a señalar otra cosa? no sé no sé entonces nunca has tenido ese conflicto ¿eh? no la verdad es que no de hecho creo que podría llevar en ese sentido o sea me dice Filgy de llevarlo y no tendría ningún tipo es que estoy muy seguro de lo que hago te lo digo de verdad al igual que diría en plan yo no te quiero llevar la farmacología no quiero saber nada de eso de hecho es como un antes y un después yo la farmacología no se la llevo nunca más a nadie pero el tema del entrenamiento y la nutris sí sí considero que soy válido totalmente esos son los dos puntos donde te ves más competente sí 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 al igual que tengo sitio medio impostor en prácticamente todo en eso no tío ¿como emprendedor qué nota te pones? ¿como emprendedor qué nota me pongo? ¿cómo te ves como emprendedor? un trostio ¿te ves más emprendedor? ¿no eres valiente? muy valiente ¿eres valiente? lo que pasa es que soy muy obsesivo y un emprendedor pone el foco en el punto donde quiere llegar y yo pongo mucho el foco en el presente y yo soy muy obsesivo con lo que tengo ahora entre manos y cuando estás así y te pierdes mucho o sea mucha visión periférica entonces partiendo que para mí el dinero nunca es el objetivo entonces partiendo de esa base ya tu estrategia no va a ser ¿por qué que es un emprendedor? una persona que persigue el éxito empresarial es decir para mí el éxito empresarial no es el objetivo para mí el objetivo es la excelencia empresarial el hacerlo muy bien y que nadie se pueda comparar conmigo de hecho yo digo siempre es que es imposible que se comparen conmigo porque al menos dentro de lo que yo conozco si conozco algo que sea mejor lo contrato y desde dentro lo copio lo replico y lo mejor por eso yo no puedo trabajar para alguien porque estoy constantemente pensando en cómo mejorarlo y llevarlo a mi terreno ¿sabes? entonces en ese sentido digo es que no no me siento incompetente pero como emprendedor no tengo el foco en el éxito tengo el foco en lo que yo hago lo demás es consecuencia pues vivo bien tengo dinero la vida me sonríe por decirlo de alguna forma pero no tengo ese éxito de decir en plan he triplicado la facturación he conseguido tantos clientes porque es que me da igual quiero que los que tengo estén bien punto o sea para ti el dinero nunca tiene que ser un objetivo tiene que ser como una consecuencia ¿no? eso es un consejo que tú darías totalmente es muy importante o sea sería hipócrita decir en plan para mi dinero es súper importante hay que vivir quiero decir hay que comer y yo cuando cuando tuve la depresión acabé con cero euros le pedía dinero a mis padres para todo o sea para el psiquiatra que tiene que ir al psiquiatra le pedía dinero yo sé lo que es estar muy jodido económicamente entonces el dinero es súper importante te da libertad que para mi la libertad es súper importante pero llegado a cierto umbral ¿para qué quieres ganar más tío? ya es que pues te puedes pillar un reloj me dan igual los relojes el coche para mi la regla del coche es un coche de 5.000 euros para 5 años a los 5 años otro coche de 5.000 euros para 5 años que me dura 10 perfecto no tengo es que no tengo soy un sos soy un puto es como rústico silvestre cromañón has salvajado ahí es que las cosas que me gustan y en las que lo dé valor son gratis o una buena conversación aunque suene muy tópico a perderme por la montaña mi perra es la cosa prácticamente que más amo del mundo tío compraré que es un pastor alemán ah y el perro lobo checoslovaco que te he visto ah ese era de unos amigos de unos conocidos postureo cabrón eso fue postureo no que va lo utilizaste para la intro de la intro porque me flipan los te gustan los lobos como a mi los zorros a ti los lobos si señor es increíble o sea en general todas las criaturas del bosque me llaman mucho la atención por eso en cuanto puedo me escapo al monte que además lo tengo al lado de casa tío eso es gratis o sea no en el tío me parece súper importante ser capaz de valorar esas cosas tío yo siempre he dicho que la verdadera felicidad está en la calidad de las relaciones tío que siempre la gente lo material lo material lo material tío tienes una buena pareja tienes unos buenos amigos tienes una buena relación con tu familia eres muy rico totalmente pero no la gente no termina de ser consciente de esa riqueza creo que ahí estamos bastante en sintonía sí ambos de hecho si me pusiesen un peaje para entrar al bosque y me dijesen en plan el peaje son 3.000 euros ahí diría el dinero es importante porque lo necesito para entrar ahí pero con más gratis digo en plan no des ideas que ya hay impuestos por los paneles solares que cobran el sol tío no des ideas con el bosque tú si tuvieras que dar un consejo a una persona que le gustaría vivir de las redes sociales ¿qué le dirías? van a ser tópicos ¿constancia? no necesariamente o sea tienes que ser constante porque es un trabajo ¿qué le diría a un carpintero que vaya a trabajar todos los días? o sea si trabajas 5 días es mejor que trabajar 4 le diría que fuese auténtico es lo primero que se vino a la mente que sea el mismo es decir lo que es hacerse un personaje una caricatura puede venir bien si no te alejas mucho de ella ¿sabes? yo por ejemplo en redes de hecho lo hablábamos antes de empezar sí que me puedo mostrar un poco más seguro de lo que hablo como un poco más contundente que va un poco en contra del método científico ¿no? de dudar de todo puede sonar un poquito más eso contundente seguro rígido prepotente llámalo como quieras pero es un personaje del que no te alejas ¿sabes? si te alejas mucho al final acabas mostrando algo que tú no eres y eso genera ambivalencia y eso se nota de hecho no sé por qué pero cuando la gente no es fiel a sí misma se acaba notando y eso es muy peligroso porque tú necesitas la confianza de la gente ¿sabes? y normalmente no es sostenible si estás haciendo un personaje si eres tú mismo simplemente tienes que ser tú eso es es como que seas un hijo de puta o sea la gente que te conoce por hijo de puta ve que es un hijo de puta y está a tu lado va a confiar en ti porque sabe cómo eres punto no hay más ¿sabes? muéstrate cómo eres es que soy tartamudo vale es que soy vale pues no disimules esas cosas que eres tú así intenta mejorarlo ok pero vale para ti el buen marketing es ser tú mismo es que si no es que con el marketing muchas veces lo he pensado tío a veces yo he pensado que el mejor marketing precisamente es ser sincero tío porque al final el marketing siempre como que la psicología del marketing o sea como la persuasión las cuentas regresivas como que todo ese rollo es como una especie de manipulación bueno el propio sistema de las aplicaciones de las redes sociales también es un poco como canalizan un poco la psique de las personas que son un poco turbios si lo piensas y con el marketing se ha hecho mucho hincapié en las preferencias incluso los colores tío que a mí se me explota la cabeza para determinados contextos este color funciona o vende mejor tío hasta ese punto los colores de hecho en las landing page que son las típicas páginas las páginas de aterrizaje de la venta se suelen cambiar cada ciertos días la tonalidad del color para ver si convierte más si convierte menos pero también hay que diferenciar entre la venta y el marketing es decir tú puedes vender mucho y tener mal es decir de hecho en una empresa los departamentos de marketing y de ventas muchas veces se llevan a matar es decir el marketing es hablar de tu producto o de lo que tú eres y eso tiene que ser fiel a ti luego en la venta puede ser más agresivo o menos agresivo con promesas muy agresivas con promesas que incluso se alejen un poco en la realidad pero es que el marketing es hablar de ti es decir el marketing no es malo nunca tú puedes tener una mala relación con la venta pero el marketing tiene que ser bueno tú no puedes hablar de que lo que tienes es malo no puedes desdibujarlo de lo que tú eres es decir si tú tienes un producto de cierta forma tienes que mostrarlo tal y como es los beneficios que va a tener para ti y en todo caso las características y punto no hay más hay gente que tiene muy mala relación con eso ¿ha habido algún momento en el que no hayas estado en sintonía con el marketing que estabas haciendo quizás lo estabas haciendo más agresivo y no te sentías a gusto? siempre tuve mala relación con la venta con la venta a día de hoy lo he ido curando pero sí que he pasado por esa yo creo que ha pasado mucha gente por eso de vender es malo o vender es como y sigo teniendo no muy buena relación quizás es decir si puede vender otro mejor pero obviamente cuando hablo de marketing cuando la gente me dice en plan oye vosotros sois buenos a nivel de nutrición y digo en plan pues claro tío somos los mejores que si supiera una forma mejor de hacerlo haría mejor que te voy a decir que somos malos no somos buenos y si te venden un producto de nutrición es porque creo en él por eso digo hay que ser honesto y sincero es que además es lo que te decía antes si eres un hijo de puta eres una persona que engañas que el tiempo se va a ver te va a dar la razón a nosotros no nos devuelven productos no hablan mal de nosotros la fidelización es extremadamente buena digo en plan coño si alguien me pregunta oye sois buenos digo imagino que sí no sé pregúntale a la gente es que te voy a decir los resultados hablan por claro el marketing tiene que ser bueno tienes que hablar bien de ti diferente es la venta y sabes tú quizás antes en el pasado tenías una asociación negativa con el dinero sí creo que a muchos de nosotros nos ha pasado incluso los ricos el dinero todo mal si alguien tiene dinero es porque algo malo ahora sí tiene una relación un poco mala y al final el dinero es una herramienta puedes comprar cosas materiales que yo ahí pues no no me gusta mucho pero luego lo que dices tú te da libertad y eso tío te da la posibilidad de no madrugar quizás o tener un horario que se adapta a ti para mí es lo más importante de hecho a nivel laboral para mí lo más importante más allá de las bondades que yo pueda tener de las cosas que puedo hacer bien yo nunca más quiero tener un jefe a mí no me manda nadie es que no puedo o sea no es como meterme unas esposas unos grilletes en plan me levanto cuando quiero voy cuando quiero es que esta cultura que tenemos al menos en España imagino que tendrás gente también de Latinoamérica de vienes a las 8 y te vas a las 5 de la tarde y digo pero es que a lo mejor hago el triple de trabajo que otra persona porque no me puedo ir a las 3 porque no trabajamos por rendimientos yo soy una persona que rinde mucho entonces yo no valoro estar por ejemplo en una obra que es donde trabajé había gente que hacía la mitad y digo en plan tío si yo hago el doble me puedo ir antes no no tú tienes que estar esas horas que haces te relajas y como soy tan fan de la productividad digo es que esto no vale para mí tener un jefe que me diga no no tú sales a las 5 y si hay que hacer algo más a las 5 y media digo en plan coño si me he estado tocando los cojones 3 horas tengo que llegar a casa a las 8 de la tarde es que no tío no 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 puedo no quiero tener nunca nadie por encima de mí y tuve buenos jefes en general pero es que no no quiero ese sistema para mí me levanto en pijama y si me quiero poner una corbata me la pongo pero porque me la quiero poner yo no porque el director me diga tú tienes que trabajar en corbata si me lo pides ya no lo quiero no me da la gana eso me representa tío cuando te piden las cosas normalmente genera lo contrario tío si si quieres preguntarme algo yo he terminado contigo eh que tal te ha gustado la entrevista eh si como ya crees que ha quedado algo pendiente algo que te gustaría añadir no muchas cosas imagino podríamos hablar de muchas cosas pero has dicho que serías el preparador de Phil Phil eh si vaya calentada Marcos vaya calentadísimo el humilde no es broma no hombre joder coño me encantaría es broma es broma quieres preguntarme algo quiero preguntarte muchas cosas de hecho mira quiero preguntarte tantas que tienes nueve minutos aprovecho me sobran cuatro y medio podcast The Phil Generation vamos a lanzar un podcast y quiero dar aquí la noticia y quiero que seas uno de los primeros invitados tío me encantaría verte al otro lado voy ¿te animas? ¿sí? hostia que hay una mano de por medio hostia yo no me puedo echar para atrás eso es sí sí tengo buena relación con Marcos sí 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 es una persona increíble sí 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 y luego te hago una preguntita aquí a ver estoy frío eh porque claro a mí me suele pasar en las entrevistas tenía varias como hablo poco luego cuando me toca a mí me pilla como boom que estoy frío siempre escúchame vamos a hacer un pequeño ejercicio tío ¿eres capaz de visualizarte? en 80 años ¿en 80 años? ¿cuándo tengas 80 años? serían 118 eh ¿cuándo tengas 80 años? ¿cuándo tengas 80 años? ¿dónde estás tranquilito? en Logroño relajado ¡pfff! muerto no hombre no hostia puta con 70 coño muerto dentro de dos meses no jodas de mayor ojo pero ¿por qué tan mayor? es que ya esa etapa de mi vida no la veo nada prometedora tío es bonito coño ¿tú crees? con 60 que si no hace palanca ya no funciona para mí ya está siendo una buena década la treintena tío no sé si a ti te ha pasado pero la treintena para mí es una década maravillosa porque a nivel físico tú te encuentras súper bien aunque los chavales te vean ya como acabados te llaman señor te llaman señor la pelota pero tú te encuentras físicamente muy bien y el desarrollo personal y la gestión de las emociones y sobre todo no sobrepensar no ahogarte en un vaso de agua porque eso te pasa con la juventud muchas veces entonces cambio la pregunta tío dime ¿qué es lo más importante para ti? joder es que va a ser lo típico ¿no? ser feliz ¿qué te da la felicidad? sentirte autorealizado y la relación de las de las de las relaciones o sea la calidad de las relaciones tiene nueve minutos y estar en paz contigo mismo tío creo que a mí me ha pasado supongo sí me ha pasado y muchas personas tienen un enfrentamiento consigo mismo hay que saber perdonarse tío hay que perdonar y transicionar ¿te castigas por algo? a día de hoy no pero me he castigado sí 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 hostia me está quedando esto muy muy íntimo es que me interesas como persona de verdad por eso te digo de venir al podcast me vuelvo a la pregunta inicial tío a la edad que tú quieras todos nos vamos a morir eso es obvio ¿por qué te gustaría ser recordado? pues supongo que por ser buena persona me ha encantado ¿sí? sí ¿qué te esperabas? ¿qué podría haber? yo hubiese dicho lo mismo sí sí de hecho hace poco lo dijo un chaval que aprecia muchísimo Jaime Belmonte es un chaval que colabora con con Álvaro Treiner con David y tal y dio una charla y dijo en plan a mí me gustaría ser recordado por esto y me o sea casi lloro tío es que es lo único que importa y dije yo contestaría lo mismo y tú acabas de decir lo mismo y digo en plan bien es que no hay nada más importante ya tío total hostia queda bonito este final quedó bonito un poco mermelada pero bonito un poco bueno piensa que el porcentaje de personas que llegan al final es bajo bueno es bajo ¿con estos finales? en estos finales si lo meto en el trailer igual se queda claro ¿cuándo va a ser esa entrevista en Feed Generation? pues si tú quieres el 22 de octubre claro estoy en Madrid ¿sí? sí me marcho el 12 para tus tierras para tu tierras de locos tío sí 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 me gusta tu tierra pues si te acercas a mi tierra estás en mitad de un pulpo y joder encantadísimo estar aquí gracias tengo un regalito para ti hostia un regalito dale caña tío ya va está bien está bien que me lo des al final para que la gente no piense que ha sido para hacerme la pelota para que sea bueno lo sacas al principio para que se queden ya un lobo ¿yo puedo llevar un lobo? puedes llevar un lobo es una camiseta ¿la abro? son cánidos ¿no? los zorros también hostia puta igual yo no tengo ni idea los zorros yo creo que van un poco aparte ¿sí? sí yo creo que sí no tengo ni idea bueno me fías te iba a traer otra cosa pero dije como le gustan tanto las camisetas te veo con diferentes camisetas te gusta el negro camiseta técnica wow muchas gracias tío pon la prueba las costuras donde todos piensan lo mismo nadie está pensando muchas gracias guerra y una llamita un pegote muchas gracias tío un placer ha sido un placer de corazón repetirías repetiremos ¿no? dentro de unos años así en plan de oye ¿cómo le va a Marcos? ¿cómo le ha ido estos últimos años? si me quieras chicos sus redes sociales en la descripción espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en próximos vídeos chao qué bueno tío muchas gracias ¿eh? nada joder además es de estas que transpiran bien ¿no? sí qué bueno es como vi que te molaba así el tema de las camisetas sí espadante tío